Yailin y Tekashi 69. Ya no nos queda de otra. Fabuloso. Vamos a hablar de eso. Titular tras titular, todos confirmando la relación entre Yailin la más viral y Tekashi 69. Ayer surgen unas fotos de Tekashi 69 con Shadow Blow. Todos sabemos que Shadow Blow anda con Yailin. Pues ahí tengo el DM explotado, que lo que será que sea verdad. Cuando estaba hablando y se fue jabón y todo el mundo se sabe nervioso. Ya ustedes saben que están diciendo que fue Tekashi, que le regaló la guagua y que esto y que lo otro. Y que supuestamente alegadamente lo habían visto en un hotel y que junto. Y con todos estos titulares y todas estas noticias, yo lo que me estoy preguntando es, ¿qué es lo que está pensando la gente? Si la gente está pensando que esto es verdad o que piensan. Yo quiero saber ahora qué es lo que ustedes piensan. Yo les voy a decir que yo pienso. Yo pienso que Yailin se compró la guagua ella misma y que Yailin está trabajando. Yo lo que quiero es que saquen música. Pra, pra, dale. Solo tú y yo estás rompiendo. Próximo. Pam, pam, pam. Eso es lo que yo quiero. Que sigan en su carrera y vamos a darle. Pum, pum, pum. El resto es lo que quiero que ustedes me digan para yo ver como que lo que está pensando la gente. Y estoy con los ostros. Y después voy a reaccionar a sus comentarios. Vayan diciendo en los comentarios. ¿Qué ustedes piensan? ¿Se están comiendo este cuento de Tekashi 69 con Yailin la más viral? ¿O piensan que es todo un show mediático inventado? Digamos todo en los comentarios. No se olviden de darle like a este video y seguirme para más. Los leo.